Bueno, se dice en el rumor que él estaba por allá tomando y hubo casos de que esa persona que se asesinó. Estaban como discutiendo, no sé por qué. Se dice que eran por un dinero, otros eran por un motor. En dado caso que, no sé, se pusieron a discutir, hubo un forcejeo y él les profiló la apuñalada. ¿Qué es cierto? ¿200 pesos? Dicen algo así. ¿Cómo era este joven aquí en esta comunidad, tu hermano? Yo era muy querido por la persona, muchachos buenos, trabajador. ¿Es cierto que él tenía una relación con la dueña del negocio? Sí, era el posorero. ¿Pero actuales estaban juntos? No sé, yo creo que no. Yo creo que ellos estaban dejados. ¿Qué? Porque eso es el que le quitó la vida. ¿Ustedes lo conocen? No. ¿Qué esperan ustedes de la justicia? Bueno, esperamos que se haga justicia porque fue mi hermano que mataron y tú sabes. Esperamos que se haga justicia. ¿Cuál era el nombre de él? Juan de Jesús Barco. ¿Qué edad tenía? 32 años. Se dedicaba a trabajar. Él trabajaba en construcción, una vez trabajaba cargando arroz, cavallos y eso. Era 300 pesos que un muchacho le debía. Yo fui y le dije, suelta el niño, suelta el muchacho que yo voy a pagar los 300 pesos. Se lo debían a una mujer. Y me dijo, no, es que lo tiene que pagar él. Yo le dije, pero si yo lo pago es lo mismo y evitamos que tú le des un golpe a ese muchacho. Bueno, cuando yo estaba sacando el dinero de los bolsillos, casualmente cagaba un cuchillito adentro del bolsillo. Lo saqué con todo para sacar el dinero. Ese tipo me dio una trompa que me dejó ciego. Cuando yo iba cayendo, le tiré sin querer. Le tiré sin querer. Yo me defendí. ¿Ustedes le contaban ese lugar? Sí. Claro que sí, porque una gallina que uno mata, que la crie con amor, se tiene que pesar. ¿Ustedes no eran amigos? Amigos no. Éramos, nos habíamos visto muchas veces, tampoco habíamos hablado. ¿Por qué se fue una discusión? Por el dinero del muchacho. Yo lo fui a pagar para que no hubiera, para que yo no tuviera problemas. Entonces, lo que hizo fue que soltó el muchacho. Yo estaba del lado así cuando me dio la trompa. Yo cuando iba cayendo, le tiré. ¿Pero no era contigo el problema? No, con otro amigo mío. ¿Por qué el problema entonces? Por 300 pesos. ¿Cuál era tu problema? 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 No, no, no. ¿Tú te has pensado de problema? Claro que sí, a Dios. Desde el principio, porque yo pensaba que no le había hecho nada. Y yo no soy de problema, ¿me entiendes? Asclararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar